Hola a todos, en el último vídeo os mostré cómo podéis montar un bot automatizado para realizar la estrategia de compra DCA a través de KuCoin. Todo eso lo puedes ver en el vídeo anterior número 6, el cual te dejaré un enlace de acceso a la descripción del vídeo o en las etiquetas. Y en el resto de vídeos tienes el curso gratuito de KuCoin a los cuales puedes acceder de forma totalmente gratis y poder formarte para aprender a manejar KuCoin de forma totalmente práctica. Antes que nada, como siempre os animo a que os suscribáis al canal, ya somos más de 1200 suscriptores, os damos a todos las gracias y como digo en este vídeo voy a continuar con los bots que nos ofrece de forma gratuita KuCoin. Pero ya dije en el anterior vídeo que vamos a ver solo dos bots en este curso, los que yo más utilizo y los que veo más sencillos y prácticos. El bot anterior que utilizamos será el bot DCA y en este vamos a utilizar el Spot Grid Trading, que este es un bot de rejilla que podemos automatizar nosotros. Pero bueno, como os dije también en el anterior vídeo, tenéis que cargar vuestros USDT o la moneda del par que queréis utilizar en la cuenta de trading de KuCoin. Si no sabes cómo hacerlo, ya lo hice en el vídeo anterior, así que échale un vistazo porque no voy a repetir el mismo proceso. Entonces contando con que tengo 204 USDT, yo voy a montar un bot BTC-USDT, aunque aquí puedes seleccionar el par que quieras. Por ejemplo, de Bitcoin puedes montar un par BTC-USDT, pero en este caso me quedo con el par de USDT para este ejemplo. Aquí tienes la opción de realizar automáticamente de que el propio KuCoin de forma inteligente te monte un bot y te establezca los rangos de entrada y de salida de precio en relación al precio de Bitcoin. Aquí nos ha establecido un rango bajo de 14.600 USD y un rango alto de 27.000 USD. Esto quiere decir que si baja de este rango dejará de operar y si sube de este rango también dejará de operar. Aquí lo que va a hacer KuCoin es dividir nuestro capital en dos partes. Una parte para comprar, la mitad para comprar si el precio baja y la mitad para vender si el precio va subiendo. Aquí nos dirán el profit que se irá generando en función de los grids que establezcamos. Los grids son las rejillas, las órdenes de compra o de venta. Las que están en verde son órdenes de compra y las que están en rojo son las órdenes de venta en el caso de que el precio suba. Pero a mí me gusta más customizarlo, es decir, configurarlo a mi gusto para establecer unos rangos más conservadores o menos conservadores en función de la estrategia que queramos seguir. Imaginaos que pensáis al igual que ya os comentaba Capi en vídeos anteriores que el precio de Bitcoin puede que este año alcance los 15.000 USD o incluso menos. Pues para cubrirnos las espaldas podríamos poner un rango bajo de 10.000 USD como precio más bajo al que creemos que Bitcoin puede caer. Aunque podemos ponerlo más bajo para ser más conservadores. Por ejemplo, podemos ponerlo en 5.000 USD que también es un precio que podría alcanzarse sin ningún tipo de problema ya que Bitcoin es altamente volátil. Pero bueno, eso ya en función de lo conservadores que queráis ser. Por ejemplo, yo voy a establecer un precio base de 10.000 USD. Si el precio cae más, pues ya se me saldrá de rango el bot y lo que hará es que ya no podrá ir comprando más abajo porque se habrá quedado sin capital disponible para realizar compras. Y luego en el rango alto podemos configurarlo. Imaginaos que pensamos que en el corto plazo o en el mediano plazo, también depende, como digo, la estrategia que quieras, porque puedes montar un bot para muy largo plazo, aunque te genere menos rendimientos, o un bot más en el corto plazo que te genere más rendimientos. Pero bueno, también todo depende del capital que le metas. El rango alto, hemos establecido aquí 20.000, 10.000 USD como rango bajo. Actualmente el precio, en el momento de la grabación de este vídeo, está en 20.800 USD, el precio de Bitcoin. Imaginaos que queremos establecer un rango alto de 40.000 USD del precio de Bitcoin. Pues bueno, lo podemos poner así. Aquí en este campo lo que tenemos que introducir es el número de órdenes, tanto de compra como de venta, que vamos a establecer en total. Y como nos dice que puede ser un rango de entre 2 y 100 órdenes, si establecemos el máximo, podemos ver que se van a ejecutar 100 órdenes de compra y de venta con un intervalo de precio entre una y otra de 300 dólares. Cada vez que Bitcoin suba 300 dólares, venderá. Cada vez que Bitcoin baje 300 dólares, comprará. Y si vuelve a bajar otros 300, comprará. Y así de forma sucesiva. Los rangos van a ser 100 rangos de 300 dólares. Y si os fijáis, si ponemos la mitad de órdenes, lo que va a pasar es que la cantidad del precio que va a haber entre una orden y otra se va a multiplicar por 2 porque hemos reducido a la mitad el número de órdenes en total. Imaginad que queremos establecer 100 órdenes. Aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que depende del momento en el que se encuentra el mercado. Si está más lateral o con más o menos volatilidad, pues será mejor que lo configures con más órdenes, con un intervalo menor de precio o menos órdenes y con un intervalo mucho mayor de precio. Eso ya en función de la volatilidad. Pero bueno, esto ya luego tendrás que hacer una investigación más a fondo ya que este vídeo es un tutorial básico de cómo configurar un bot. Imaginad que queremos configurar 100 órdenes. Vamos a seleccionar aquí, bueno, introducimos la cantidad que queramos. Como mínimo podemos armar un bot de 60 USDT, como nos dice aquí. Yo tengo 200, pues pongo 200 dólares. Y lo que podemos hacer aquí, esto aparecerá así, lo podemos desplegar. Y podemos configurar aquí estas opciones que son, bueno, como bien dice, son opcionales. Y tenemos la opción que, esta me gusta a mí bastante, es de tomar beneficios si el bot alcanza, por ejemplo, si el bot llega a alcanzar los 40.000 dólares o los 41.000 dólares, el bot se cerrará automáticamente y tomará beneficios de los precios que se hayan generado. Y de lo contrario, si no ponemos nada, pues lo que hará que aunque el precio se suba por encima de los 41.000 dólares, el bot seguirá abierto a la espera de que vuelva a entrar en rango, pero con la diferencia de que no estará haciendo ninguna orden de ventas y el precio sigue y sigue y sigue subiendo. Así que esto ya para gustos. Las opciones básicas son estas de aquí que acabo de comentar y lo que podéis hacer es darle aquí a Create. Y en el momento que le deis a Create se os creará el bot de forma totalmente automática y como en el vídeo anterior visteis, tiene un botón arriba a la derecha que pone desconectar y el cual pues podréis darle para desarmar el bot que habéis montado por si queréis reconfigurarlo o montar otro nuevo bot diferente. Tener en cuenta que en el momento en que le deis a crear la mitad de los USDT que tenéis, que vais a depositar, en este caso, en este ejemplo, 100 se van a comprar automáticamente en Bitcoin a precio de mercado en el momento en que estéis creando el bot y los otros 100 se van a quedar en USDT. ¿Por qué? Porque con esos 200 USDT con los cuales se van a comprar Bitcoin, si el precio empieza a subir, con esos 100 dólares en Bitcoin lo que va a hacer es ir vendiendo Bitcoin a precios más altos y con los otros 100 USDT restantes, lo que va a hacer es que en el momento en el que el precio vaya cayendo, con esos 100 dólares en USDT va a ir haciendo compras progresivas de Bitcoin a un precio más económico para que luego si vuelve a subir pues haga el proceso inverso de venta. Es una forma muy fácil de automatizar compras y ventas sin que afecte a las emociones humanas, a que así sí o sí el bot te va a comprar y te va a vender, si baja o si sube, sea fin de semana, sea de noche, así que no tienes que estar pendiente de estar comprando y vendiendo si quieres hacer trading, esto es la forma más sencilla y encima es gratuita de hacerlo en KuCoin. Y nada, te animo a que veas el vídeo anterior porque es muy interesante también el bot de la estrategia de ECA de Dollar Coach Average y nada, sin más me despido, si te ha gustado dale a like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios si tienes cualquier tipo de duda. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!